Quizá no la ubiquen en televisión, pues la carrera de Rocío García ha estado enfocada al cine y a las series para canales alternativos y plataformas digitales, pero hoy la guapa actriz toma el toro por los cuernos y le entra de lleno a una telenovela, y lo que más le gusta de esto, es que tres familias la llena profesionalmente. Estoy haciendo todo al revés, la mayoría empieza haciendo una telenovela, pero yo no. Mi camino siempre es distinto, pero ahora estoy haciendo esta telenovela, es mi género favorito, comedia, ir a trabajar y compartir con tus compañeros todo el día, desde la risa, desde la creatividad, es una oportunidad maravillosa de darle vida a Marisa. Es una loca a la que quiero muchísimo. Tres familias es un proyecto especial que quiero e invito a la gente a que se relaje, a que se ría. El público se conecta mucho, este proyecto habla mucho de la sociedad mexicana, retratando los distintos estratos sociales y económicos. Mi trabajo va a tener más alcance porque mucha gente no tiene acceso a una plataforma digital como Netflix o Blim, donde se puede ver mi trabajo ahora, o no tiene dinero para un boleto para ir al cine. Ahora puede prender la tele y ver un proyecto que está a la altura de competir con cualquier otro proyecto. Tengo una trayectoria de 10 años viviendo de ser actriz, pero hay mucha gente que no conoce mi trabajo porque soy una artista independiente, porque siempre he trabajado canales alternativos. Había hecho cine, series, pero nunca he tenido una exposición como la que me puede llegar a dar TV Azteca, comparte.